Muy bienvenidos a este programa Gentil Auditorio, Viernes de Transparencia. Todos los viernes hay un programa en donde gente que representa al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información viene a platicar con ustedes, a despejarles sus dudas. Y por supuesto, para hablarnos de las distintas etapas del procedimiento ante cualquier requerimiento o ante cualquier solicitud. En esta ocasión tenemos a la maestra María Janet Paredes Cabrera. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos da mucho gusto saludarla. Al contrario, es un placer. Bueno, ahora nos viene usted a hablar. Usted es secretaria de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Y lo que corresponde a la plática de esta ocasión, la comisión de la sentencia para dar seguimiento al cumplimiento. ¿Nos puede explicar de qué se trata? Claro que sí. Bueno, cuando hablamos nosotros de ejecución de sentencia, más que nada son todas aquellas acciones, diligencias que el Instituto, atendiendo a lo que establece la ley, va realizando para que la resolución se dé cumplimiento a ella. Pero que primero, para eso, ¿qué necesitamos? Primero, que exista una sentencia. ¿Por qué? Porque no todas las sentencias requieren una ejecución. Entonces, ¿cuáles son las sentencias o resoluciones que sí requieren una ejecución? Es aquellas en las cuales el Instituto les ordena a los sujetos obligados que realicen ciertas acciones. Como, por ejemplo, que entreguen la información o que en su caso realicen una búsqueda exhaustiva de la información. Entonces, ahí es cuando decimos que es una sentencia que tenemos que ejecutar o dar cumplimiento. El primer paso, para poderla, que se cumpla, primero lo que necesitamos que esta sentencia quede firme, que es lo que a muchos ciudadanos o los solicitantes, a veces, pues no se logra comprender, porque ellos, o sea, por aquí dicta la sentencia y pasan los cinco días que los sujetos obligados tienen para dar cumplimiento. Y yo vienen diciendo, señalan, es que no me han dado cumplimiento, no me han entregado la información, no han realizado lo que el Instituto se le ordenó. Es que ahí es importante señalar que si bien ellos tienen cinco días que van a dar cumplimiento a esta resolución, esto va a ser una vez que la resolución quede firme. ¿Qué es? Que es quedar firme, que esta resolución ya no pueda ser modificada o revocada por otra autoridad, porque hay que recordarle a los ciudadanos. ¿Dijéramos definitiva? Definitiva, o sea, ya no puede ser modificada, ya no le pueden decir, también entregale esto, no le des esta parte, no, 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 ya lo que se ordenó es lo que se tiene que realizar. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra ley general y nuestra propia ley, hay un apartado que dice que las resoluciones pueden ser impugnadas por los ciudadanos a través del recurso de inconformidad que se promueve ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Entonces, para promover ese recurso, los ciudadanos o los solicitantes, mejor dicho, tienen 15 días hábiles. Entonces, si estamos en esos 15 días hábiles, todavía no podemos decir que la resolución es definitiva o ha quedado firme. Tenemos que esperar que pasen esos 15 días hábiles para tener la certeza de que esa resolución ya no puede ser modificada y entonces ya podamos iniciar la etapa de ejecución. Esta etapa de ejecución, ¿en qué consiste? Bueno, en la resolución se señala a los sujetos obligados que una vez que cause estado, que era lo que le decía, que quede firme esta resolución, ellos tienen 5 días para dar cumplimiento. Término o plazo que la ley señala que se puede, lo pueden solicitar que se amplíe, es decir, otros 5 días más y tendrían 10 días. Pero para poder solicitar esta prórroga o esta ampliación del plazo, hay que cumplir dos hipótesis. O sea, no nada más es ir y decir, ay, instituto, necesito que me amplíes o solicito una prórroga para dar cumplimiento a la resolución. No, tienen que cumplir dos hipótesis. La primera es, a ver, que lo tienen que solicitar, si nosotros le dimos 5 días para el cumplimiento, lo tienen que solicitar dentro de los 3 primeros días de esos 5 días. La segunda hipótesis que deben de cumplir, o el segundo supuesto, es que deben fundar y motivar su petición. No nada más se trata de ir y decir, oye, necesito que me amplíes. Es decir, deben explicar los motivos. Deben explicar los motivos por los cuales no pueden entregar la información o por qué se les complica dar cumplimiento a esa resolución. Bueno, vencido ese término, ya sea de 5, o en su caso, si le coincidimos otro término más, que le llamamos el de ampliación. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí van a acontecer dos hipótesis o dos situaciones que se pueden presentar. La primera es que el sujeto obligado voluntariamente presenta al instituto la información que se le ordenó, que debía entregarla al solicitante y que hace el instituto, pues tenemos la obligación de verificar que realmente esa información sea lo que se señaló en la resolución y lo que el solicitante pidió, o sea, que cumple realmente con lo señalado en la sentencia. Si nosotros observamos que esa información aún no tiene conocimiento el solicitante, se dicta un acuerdo en el cual se ordena remitirle esa información al recurrente para el efecto de que tenga conocimiento de ella y en el término de cinco días nos manifiesta a nosotros si esa información es la que realmente él requirió. Pasado ese término, él puede manifestar o no. Si manifiesta, nosotros tenemos que analizar sus señalamientos respecto a si efectivamente cumple o no la resolución. En el caso que se determine que sí cumple la resolución, se dicta un acuerdo de cumplimiento y el asunto queda totalmente archivado. Aquí creo que es importante que también le señalemos a los ciudadanos que en el caso de que ellos nos manifiesten que la información no es veraz, o sea, que se manifiesten sobre la veracidad del documento o lo que se les está entregando, nosotros no somos competentes, o sea, nuestra legislación no nos da esa atribución. De hecho, o sea, la misma ley señala que el recurso de revisión no procede cuando se ponga en duda o se señale la venga en contra de la veracidad de un documento, o sea, nuestra obligación, ahí no hay ya, pues tendría que ser otra autoridad. Más, sin embargo, sí tenemos esa atribución de que si nosotros mismos analizamos que la información, pues existen ciertas contradicciones, porque recordemos que no solamente a veces es un área con la que cuentan con la información, sino que se involucran diversas áreas que de alguna u otra forma pues tienen o van compaginados con esa información. Entonces, si observamos que esas áreas que generan o por alguna circunstancia resguardan esa información, entre ellos existe contradicción, sí tenemos esa opción de hacerlo de conocimiento al contralor del sujeto obligado para que él determine lo correspondiente. No nos podemos nosotros ver si efectivamente es la veracidad de un documento, pero sí tenemos otras opciones para el efecto de, pues, aguardar y estar al pendiente de que lo que se esté proporcionando sea realmente lo solicitado. ¿A criterio de qué o de quién se resguarda la información? Es decir, el sujeto obligado, o usted me dirá quién, dice, esta información está resguardada. Lo que pasa es que la misma ley nos señala, o sea, la ley señala que hay cierta información, el periodo de conservación y que se tiene que resguardar, o sea, hay documentos que tienen que estar resguardados por cinco años, otros por diez años, pero también es otro procedimiento que al parecer ya mi compañera de archivos ya les fue señalando que es nuestra obligación. Si existe una disposición normativa que nos rige, que rige al sujeto obligado respecto de que esa información la tienes que generar, esa información la tienes que resguardar, o sea, obviamente, pues, no vamos a solicitar o algo que, pues, no, yo no tengo, no genero, no es mi obligación generarla, pero si es mi obligación generarla o de alguna manera por los trámites que realizo llega a cierto tipo de información, esa sí tengo que resguardarla y dependiendo el tipo de información que sea, si es contable, si es legal, pues, se determina su periodo de conservación. ¿Los plazos están determinados por la ley, de acuerdo al tipo de información? Al tipo de información, sí, conforme a la ley, este, me parece que es, la ley de archivos es precisamente la que señala esos tipos de, dependiendo la información que sea, es los plazos que al respecto se tiene que resguardar y conservar la información. Eso es. Habría casos en donde se diga, voy a mencionar un supuesto. Ajá, claro. Nada que ver con la realidad, pero se construye un puente de ciertas dimensiones y de pronto dice, porque ese es un caso del Distrito Federal o de la Ciudad de México, y de pronto dice, esta información queda resguardada por tanto. Es decir, si existiera un supuesto de esta naturaleza, ¿qué validaría que esta información fuese verdaderamente resguardada para no aportar información alguna? Para ello, primero, ¿qué necesitamos saber? Primero, es ver de qué año es la información y ya entonces se analiza realmente los protocolos que se tiene que seguir efectivamente para eso. Si realmente es un periodo, qué periodo lo tuvo que… Porque recordemos que hay diferentes tipos de archivos. Hay documentación que hay un cierto periodo en los archivos de las áreas y hay otro cierto periodo que pasa al archivo de concentraciones. Ya no está en el área, pero tiene que estar cierto tiempo en el archivo de concentración. Pero para todo eso, nosotros requerimos realizar ciertos trámites que eso van a ir acreditando que dónde, de hecho, dónde está esa información o por qué es que no se localiza. Entonces, sí es, o sea, es analizar el caso, ver qué tipo de información es, cuánto tiempo tiene que conservarse, o sea, hacer la búsqueda, porque no nada más implica a veces la búsqueda en las áreas que en su momento la generaron o la resguardan. A veces también la búsqueda incluye al archivo de concentración. Buscar, o sea, por eso a veces llamamos, tiene que realizar una búsqueda exhaustiva. Es decir, a ver, esta área participó en esto, esta área la resguardó, llegó a sus manos por un trámite. O sea, entonces es una búsqueda exhaustiva, es que se haga, realice la búsqueda en todas aquellas áreas que por sus atribuciones tuvieron contacto con ese tipo de información. Y ya partimos de ahí. Muy bien. ¿El ámbito del instituto es estatal nada más? Así es. O sea, nuestra jurisdicción nada más comprende al Estado de Veracruz. Pero hay leyes más amplias, ¿no? Tenemos, en este caso, pues tenemos obviamente la ley general, que en ciertos puntos nos rige, pero más que nada es en aquellas atribuciones que le corresponden al INAI y que tiene que ver con nosotros, más que nada es en lo relativo a lo que se llama la facultad de atracción, que es uno de los puntos que sería, y el recurso de inconformidad, en el caso de que llegaran en algunas circunstancias a impugnar alguna resolución de nosotros, pues interviene el Instituto Nacional. ¿Cuál es el tipo de información que más se solicita? Pues hay muchas, ¿no? A veces va dependiendo ahora sí del ánimo. Lo que ahorita sí le puedo decir es que tenemos muchas donde están solicitando lo que es la nómina de los servidores públicos. O sea, es lo que ahorita tenemos. Hemos tenido a veces actos de entrega de recepción. Hemos tenido cuestiones de comunicación social. Hemos tenido funciones hasta cierto punto de algunas unidades de transparencia. O sea, va variando dependiendo ahora sí. Son algunos de los temas que le puedo decir que se ha observado que hasta cierto punto se han impugnado. ¿Y la satisfacción de los solicitantes? ¿Es altamente, es decir, en su gran mayoría quedan satisfechos? Sí, claro que sí. De hecho, algunos van directamente, presentan ya sea directamente un escrito. En algunos casos hemos tenido de que por correo manifiesta, o sea, sí estoy conforme con la información. El sujeto obligado ya me entregó lo que yo solicité. Sí, sí hemos tenido bastantes casos así al respecto de que el mismo solicitante está satisfecho con la información. ¿Tiene que ver solo con el gobierno del estado? ¿O también hay alcance hacia los municipales? No, o sea, incluye, o sea, nosotros tenemos competencia para todos, o sea, no solamente las dependencias estatales, sino también las municipales. Tenemos un catálogo de sujetos obligados donde ellos son los que tienen que cumplir, ahora sí, las obligaciones de transparencia, porque hay que recordar que no nada más solamente pueden ser los organismos, también a toda aquella persona que reciba recursos públicos se convierte en sujeto obligado. ¿Un particular que ofrezca algún servicio? Dependiendo, o sea, más que nada aquí va dependiendo del contexto, porque entonces ya no es tanto, es como un sujeto obligado, sino que más que nada tendría que ser entonces como un proveedor y sobre él, pues, si se podía solicitar dependiendo cierto tipo de información, ¿sí me explico? O sea, depende también el contexto que se dé. De hecho, nada más, pues, ahorita por lo regular tenemos las asociaciones políticas, obviamente ayuntamientos, sindicatos, pero le digo, o sea, va a depender relativamente de si reciben o no recursos públicos. ¿Asociaciones políticas incluye partidos políticos? Ajá, los partidos políticos también son sujetos obligados. Si alguien quiere saber cómo va el gasto, en qué se ha gastado, y algunos otros detalles de tal partido, lo solicita. Lo pueden solicitar, efectivamente. De hecho, creo que me parece que es una de sus obligaciones de transparencia, entonces lo tienen que tener publicado en su portal. ¿Tienen alguna conexión con los órganos electorales, ustedes? ¿Hay acuerdos? En acuerdos, más que nada, pues, obviamente, los órganos electorales vienen también siendo sujetos obligados, y en algunas, pues, ahorita, o sea, sí existen convenios de colaboración en su caso, pero vamos enfocados a que ahorita por la etapa electoral no deben de entender que la información no esté publicada, ¿no? Porque eso es otro contexto, ¿no? O sea, las obligaciones de transparencia a este proceso electoral tiene que estar la información. Eso es. ¿Qué otra cosa puede...? Pues podemos hablar, bueno, creo que lo más importante es qué pasa cuando no se cumple nuestra resolución, ¿no? Sí, ¿podríamos decirlo en un minuto? Claro que sí. Bueno, si no cumple la resolución, nosotros, la ley nos señala prácticamente que podemos imponer unas medidas de apremio. ¿En qué consiste esta medida de apremio? Pues, precisamente, consiste en ejecutar que nuestra resolución sea ejecutable. Estas medidas de apremio consisten en la amonestación pública y multa. Y en ocasiones, vamos, hemos ido ya al grado de que se ha interpuesto una denuncia en contra de los funcionarios que no quieren entregar la información. Eso es una medida. Eso es una medida. Obviamente, es un proceso que no nada más es, ah, ya no cumplió y ya le impongo. No, no, no. Le tenemos que respetar, la propia ley nos señala que le respetamos, tenemos que respetar a los sujetos obligados su garantía de audiencia. ¿Y cómo se la vamos a garantizar? A ver, primero, te requiero, por el término de tres días, para que des cumplimiento. Si no das cumplimiento, entonces, lo que procede es que se apertura un expediente para la imposición de una medida de apremio y en él se señala, a ver, te vuelvo a dar conocimiento de mi resolución, te requiero, te otorgo cinco días para que manifiestes lo que tu derecho convenga, se celebra una audiencia, celebrada la audiencia, se pasa el expediente para resolución y ahí se determina si efectivamente ya se dio cumplimiento o no se dio cumplimiento. Si no se da cumplimiento, entonces es cuando se impone la primera medida de apremio que consiste en la amonestación pública. Se vuelve a requerir al cumplimiento por el término de diez días. Si no cumple, entonces, ¿qué pasa? Pues ya le imponemos la multa y a la vez que se le impone la multa, o sea, ahí mismo se le dice, tiene cinco días, o sea, sí, para dar cumplimiento, pero aquí vamos más hacia allá, ¿por qué? Porque aquí ya se le está dando vista al contralor, se está requiriendo al superior jerárquico, ya sea del titular de la unidad o del titular del área que no ha dado la información y también se requiere al contralor para que dé cumplimiento al respecto. Muy bien. Pues, maestra María Janet Paredes, muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Por este tipo de comentarios que esclarecen las dudas de los ciudadanos. Nos queda muy claro lo que usted acaba de comentar. Muchas gracias. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!